Está con nosotros desde Las Guaranas, precisamente, la presidenta de la Junta de Vecinos, una dama que siempre ha estado, pues, de la mano con su comunidad, trabajando, solicitando lo que necesitan su comunidad de Las Guaranas, una fajadora. Bienvenida, Daniela Rivera, al programa. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, Daniela. Buenos días. Gracias por la invitación. Daniela, una pregunta. Vamos a empezar, sabemos tus luchas en favor de tu comunidad, pero ¿me podrías dar un recuento cuál ha sido el desempeño en este poco tiempo de Lenín, que promete mucho como alcalde, y si los ve con una proyección de realización? ¿Cuál ha sido tu percepción? Mi percepción ha sido muy buena, ha empezado muy bien, está trabajando en lo que son, lo principal allá era la basura, y lo de las limpieza de los contenes, está recogiendo la basura, a cada sector le ha puesto su día, para que ese día que le corresponde, después la saquen a la calle o a la acera para recogerla. Y ahora ha conseguido una motocarga para eficientizar más lo que es la recogida de basura. Está trabajando fuertemente. Si él sigue así, bueno, Las Guaranas está contenta, porque no se equivocó en elegirlo como síndico. Hasta ahora, puedo decir que está haciendo un trabajo excelente, limpiando zanjas para que el agua no se acumule. Ahí en el puente que va al vertedero, hizo un trabajo magnífico, porque por ahí no podía pasar los vehículos para llevar la basura. Y ha hecho un trabajo excelente. Está iluminando la ciudad. Ah, qué bien. Ha conseguido con empresarios, personas amigas, porque eso tiene muchos amigos. Mira, qué vale decir. Y lo van ayudando y están iluminando. Edenorte pone la grúa, pero ellos… Que por ley, Edenorte debe poner las luminarias y llegará el momento, porque está contenido en la ley electricidad y la municipal, de que ambos se paguen. El municipio por la luz hervida de las calles de la ciudad. Y la Edenorte, el 3% de explotación de uso de suelo y espacio aéreo del municipio, en razón de lo que cobran durante el año o el mes. Pero yo te quiero decir algo. Aquí, aprovecha que tú estás aquí, que tú has dicho eso, que están iluminando la guarana. Yo le pido a Edenorte que ilumine la oficina, frente a las oficinas de Edenorte, allá en la salida de Santo Domingo, donde está mi amigo Moronta. Yo voy a hacer el pedido en favor de ellos, pero es para la ciudad, tú ves. Pero donde está Edenorte está oscuro, allá en salida de Santo Domingo. Ah, sí. Pues continúa. No, nada, él está haciendo su trabajo. Y la guarana está contenta con eso. Vamos a esperar que va a él. Yo estoy segura que él va a seguir. Porque es una persona sana, que no. Eso no entró ahí como para, como Alicia de correr. Entonces, dime una cosa, respecto a las demandas que ustedes han hecho paro, han hecho presencia aquí, piquete de todo. Piquete en la capital, en obras públicas. En obras públicas. ¿Qué ha pasado? ¿Ya les resolvieron, parece? No han resuelto. Tenemos una situación en el hospital. Pero estaba funcionando, me dijeron. Más de dos años en remozamiento y la guarana no tiene hospital. Los trabajos están parados. Y hicimos un piquete hace unos cinco meses. Y nada que han respondido. Trabajo, imagínate el laboratorio en un fulgón, sin la higiene que necesita para un laboratorio. En estos momentos, dice usted, Daniela, que está parado. Sí. Están parados los trabajos del hospital de las guardas. Sí, yo estuve, estuvimos pasando un reportaje ahí con Joanny. Y están parados. Muchos escombros. No, eso da pena. Vamos a hacerle el llamado al doctor José Luis Rodríguez, director aquí a nivel provincial del Servicio Nacional de Salud. Regional. Regional. ¿Qué es lo que ha pasado con el hospital de las guaranas? Se le estuvo acá en una entrevista hace ya unos meses, unos tres meses, me parece, o cuatro. Y él decía acá que se estaba trabajando en el hospital. No entendemos qué pasó. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuántos años tiene el hospital de las guaranas parado? Como dos años y algo. Estamos hablando de una estructura pequeña. Es un hospital pequeño. No sé si tú lo has visto, José Manuel. Sí, sí. Es relativamente pequeño. Está diseñado para cubrir las necesidades de las guaranas, pero no es, por ejemplo, una mega edificación como se está haciendo aquí con el hospital regional. Que también está lindísima. Ya esa obra debió estar terminada hace mucho tiempo. Y, caray, las guaranas requieren ya de tener una estructura de salud que responda a sus necesidades y a sus demandas. Y no solamente eso, debidamente equipado también. Que no es solamente el edificio, es lo que conlleva equipamiento, acondicionamiento de áreas y esas cosas, para que puedan tener un centro de salud digno y a la altura de este pueblo que desde hace mucho lo merece y se lo ha ganado. Esa parte del hospital. Vamos con las demandas. Sí. Esas demandas que acordamos el día 2 de noviembre del 2021, previo a una huelga, no se han cumplido ningunas. ¿Cuáles son las demandas? Las demandas, tenemos el agua potable, no hay agua en las guaranas. No, pero Julio Lizardo me dijo que... Está peor que nunca. Pero si solo fueran las guaranas, no fuera nada, Daniela. Pero, por lo menos, allá hicieron una famosa cisterna, hace más de dos años, para suplir a Angelina y Pescozón y las guaranas. Y las guaranas no tienen agua, porque no han trabajado en las redes. Y al no trabajar en las redes, no puede haber agua. Llamé el otro día, le puse un mensaje al director, a Wellington Arnault. Él siempre me responde. Y en una reunión de la Unión de Juntas de Vecinos, yo le leí el mensaje. Me dijo, le dije, ¿usted no le duele la... usted no quiere saber de las guaranas, porque usted no ha hecho nada? Me dice, sí, yo sí, ay, ¿cómo que no? Mira, estoy preparando el equipo que va para... eso hace más de un mes. Y yo le dije eso a él. Si en ese equipo está un personaje que yo conozco, eso no va a funcionar. Es decir, ya de que venía a trabajar, nada, no están haciendo nada. Por ejemplo, la calle Independencia, que regularmente le llegaba agua, no tiene agua. Que le llegaba un poquito, no un chorrito, pero le llegaba un chorrito. Y en algunos sectores no le está llegando nada. En las guaranas no hay agua. Hay una urbanización que están haciendo, que yo sé que esa ahí tiene agua, pero me va a reservar. ¿Y de quién es esa urbanización? Me voy a reservar el nombre por ahora. Bueno. Este, la carretera Las Guaranas, la Enea, la empezaron previo a las elecciones municipales y trabajaron un pedacito de aceras y contenes, ni 500 metros la paralizaron. Eso tiene un toallete ahí que la gente, unos hoyos que dan pena cuando llueve, cuando hace sol. La situación de la verma, la Mercedes crítica, en cuanto a la carretera Las Guaranas, la Enea, que pusieron un letrero que es hasta las cejas. También, sí, desde el cruce del canal hasta las cejas. De San Francisco. Sí. Es decir, por la parte de la ceja. Por la parte de la Enea. La Enea, por Génimo, 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 La Boca, pasa por Génimo. Está bastante mal esa calle, por ahí detrás no hay quien entre. Entonces, eso está paralizado hace mucho. Y hablé con el ingeniero, el ingeniero dice que eso no le han dado dinero, que ellos están haciendo algo con el presupuesto de otras obras, pero no porque le han dado dinero para esa carretera. La carretera que es peligrosa, que es desde entrada de Guisa, vamos a decir, hasta el Liceo, que tiene muchos desniveles. Han ocurrido muchos accidentes, han ocurrido muchas muertes. Es peligrosa. Esa la prometieron que la iban a hacer en enero del otro año. Miren todavía dónde estamos. Y que fueron acuerdos también. O sea que nosotros tenemos, en la Guadalajara prácticamente lo único que está trabajando es el polideportivo. Lo habían dejado antes de las elecciones municipales y hace como 10 días que empezaron a trabajar. Y parece que van a trabajar porque hay varios, están los equipos y están trabajando. Eso es lo que tenemos. En las calles, nosotros no hemos insistido tanto porque no había agua. Hay que poner la tuba de agua. Ajá. Entonces ellos, previo a las elecciones, ellos asfaltaron, pero asfalto sobre asfalto. Asfalto sobre asfalto. Las calles que no tenían asfalto, no le pusieron nada. Nada más las que tenían asfalto. Usted la ve, falta. Y hay gente que, hay casas que cuando llueve ahora se le inunda porque quedó. Porque está muy alto. Quedó muy alto. Entonces, es que han hecho nada. Y también vamos a incluir el sistema cloacal. Usted sabe que las guaran es una cloaca abierta. Cada vez que llueve, antes el agua que corría por los contenes era un agua clarita. Pero ahorita es una agua negra. Vacían todos los sépticos en los contenes. Ay, Dios. No solo cuando llueve, sino en ocasiones que también lo tiran, lo vacían en los contenes, los sépticos. Allá necesita un sistema cloacal urgente. Pero cuando nosotros llegamos a acuerdo, en el 2021, el director de INAPA dijo, vamos a trabajar primero con el agua para después el sistema cloacal. Pero no han hecho ninguna de las dos cosas. Ni han trabajado el agua, ni tampoco el sistema cloacal. Pero nosotros vamos a exigir. Porque da pena. El síndico está trabajando. Pero cuando usted ve que tiran esa agua negra por los contenes, mire. Y ese mal olor, que eso da pena. A veces da a las 12 de mediodía. O sea, vacían esos sépticos a los contenes. ¿Qué información tienen de las autoridades del INDRI, vamos a decir, y de INAPA, para que, de INAPA a nivel local y ya del INDRI como institución, que rige todo lo que tiene que ver con alcantarillado y agua potable en el país. No han vuelto a conversar con ellos. No se han acercado a ustedes. ¿Van a hacer algún trabajo de movilizaciones en las Guaranas para culminar estos trabajos? Que deberían ser los primeros para luego, entonces, seguir con lo del agua y el asfaltado. ¿Qué tienen sobre esto? Nosotros estamos programando una huelga. Bueno, nosotros nos vamos a reunir. Nos reunimos ya, pero después que pasan las patronales, porque allá cuando hay patronales, la gente no asiste a las reuniones, ¿sabes? ¿Sabes? De fiesta. Bueno. Entonces, estamos programando una huelga. Ya visitamos a un empresario para que nos apoyen, porque la Guaranas es de todos. Y hay empresas de, por ejemplo, de, yo voy a decirle, una empresa que es de fábrica de bloc, que se le han virado camiones, porque ahí se vira patada en esa carretera. Eso da pena, con esos desniveles. A ver, estamos contactando a algunos empresarios y vamos a ir por parte para que el apoyo sea más grande que lo que acostumbran a hacer los guaranenses, porque no les gusta mucho apoyar. Con todo lo que usted ha mencionado, los problemas que hay en las guaranas de hace mucho tiempo, yo creo que es propicio llamar a todo el guaranero de corazón, a todo el guaranense. Bueno, se le dice también guaranero. Sí, porque es diviso y guaranenses. Es guaranenses. Sí, porque como te miren guaranas, te miren ese. El Código Penal para los Dominicanos. Es guaranense. El Código Penal para los Dominicanos, que están haciendo los legisladores dominicanos para Haití, porque le están creando de que se prohíba, es un delito, llamarlo haitiano. Oh. Bueno, pero déjame terminar mi idea. O sea, decía que es propicio llamar a todos los sectores de la guarana a que se unan como un bloque sólido. Como un bloque. Que no lo dejen a ustedes, por ejemplo, de las juntas de vecinos y a otros sectores que tienen años luchando por él, porque las guaranas sea una mejor ciudad, un mejor pueblo, que sean cubiertas todas sus necesidades. Veo que usted ha mencionado la necesidad de un sistema sanitario eficiente, del agua, pero entonces eso se hace por etapas. Primero arreglar unas cosas para después seguir con otras. Por ejemplo, no se puede asfaltar si no se está hecho el sistema de alcantarillado y el sistema de agua potable. Entonces, ¿no existe un comité organizado que pueda realizar un plan de desarrollo de las guaranas, presentarlo y velar por ese plan? ¿Un comité a donde estén unidas todas las principales instituciones, las organizaciones ciudadanas, las organizaciones de vecinos, como es su caso? Ahora están formando, hicieron un consejo de desarrollo. Yo no asistí porque el otro que había nos decepcionó, el consejo de desarrollo. Porque los consejos de desarrollo a veces son como elitistas, como que la parte popular, ellos no sé. ¿Qué es lo que se entiende? Que también aquí en San Francisco de Macorís no ha tenido los resultados. Los consejos de desarrollo no como organizaciones. Por ejemplo, ahí no hubo, en eso que se formaron, no estaban las amas de casa. La Junta de Vecinos asistió una, porque hubo un, asistió una diciendo que ella era presidenta, que no, que, y no era presidenta. Y se tumbó. No, 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 presidenta de un sector. Y hubo, pero la en sí, la Junta de Vecinos no estuvieron representadas ahí. Este, allá hay un, hay otras organizaciones, por ejemplo, los choferes, es una organización popular, que debieron haber estado ahí. Este, hay un sindicato de la construcción, tampoco estuvo ahí. Sí, ahí estuvo, todos los de la Junta Municipal Electoral, lo de la Oficialía Civil, las cooperativas, allá hay cuatro cooperativas, este, pero sí, popular, de, de, no. El pueblo, el pueblo llano, no estuvo ahí en ese consejo. Pero sería bueno, es bueno que la sociedad guaranense reflexione y que se encamine a pasos de unidad para lograr todas sus demandas, todos sus propósitos, cubrir todas sus necesidades y hacer que las guaranas se mantenga creciendo y evolucionando. Sí, a nosotros siempre nos acompaña el sindicato de la construcción, los choferes y las armas de casa. Entonces, una pregunta, ¿para qué fecha está estimado? ¿Cuándo pasan las, cuándo son las patronales? Las patronales pasan el 16 de julio, de este mes. Entonces, a partir de ahí, ¿qué fecha ustedes tienen pautado? No tenemos la fecha todavía, no estamos programando, no tenemos la fecha. Entonces, ¿qué mensaje le pueden dejar ustedes a las autoridades? Estaremos hablando de INAPA o el INDRI. ¿Quiénes más? ¿A quiénes más es que va dirigido? Obras públicas. Obras públicas para lo del desnivel. Y la carretera a las guaranas, la INEA. Carretera a las guaranas. Que la empezaron hace, mucho antes de las elecciones municipales. Y la hicieron algo ahí. ¿Cuál es la principal que le asfaltaron? La principal y el sector iglesia. Que estaba asfaltado y no tenían hoyo. Estaba bien el asfalto. Estaba bien el asfalto y asfaltaron. Y le pusieron asfalto sobre asfalto. ¿Quién vivía ahí? El presidente del partido. ¿Quién vivía ahí? En el sector iglesia. ¿En el sector iglesia quién vivía ahí? En el sector iglesia vive el presidente del partido. Y le pusieron asfalto sobre asfalto. Y hay otras comunidades que necesitan. Claro. Allá, por ejemplo, la FH no tiene problema de agua. Y tiene acero y con tenis. Pero nos la asfaltaron. Lo medí. Ya le digo todo. Nos asfaltaron las que estaban asfaltadas. Coño, es un país que cualquiera. Por eso que cualquiera dice. ¿Quién es que dice? Es de garita. Mire, Daniela. Pues entonces hágale el llamado a las autoridades competentes. Para que luego no digan que no se les ha informado. Que ustedes no están en espera de acuerdos ya de hace años. Acuerdos de hace años. Y cada vez que vamos de la gobernadora ya dice. Ah, sí, sí, denle un chance. Denle un chance. Hace como uno. Dieciocho días antes de las elecciones. Ella fue a mi casa. Porque nosotros en una reunión llamamos. Y la que cogió el teléfono fue la asistente. Le digo, mira, aquí estamos en una reunión. Y dicen que quieren hablar con la gobernadora. Para ver qué tiene. Y después me cansé de llamar, llamar. Y no cogieron el teléfono. Para poner la cita. Y di a la cita. Entonces la gobernadora fue a mi casa. Me dijo, ¿qué era? ¿Qué era? ¿Por qué? Entonces. Fueron porque estaban en elecciones, me imagino yo. Y yo le dije, pero usted sabe cuáles son las necesidades. No están trabajando. En las obras que empezaron. Y le dije del asfaltado. Que habían asfaltado asfalto sobre asfalto. Y toda esa cosa. Y dijo, ah, sí, sí, no te apures. Hágale el llamado entonces. Y el llamado y vuelto a llamar. Y no cogen el teléfono. Pues aproveche estos micrófonos para hacer un llamado de atención. Atención, gobernadora. Atención, señora gobernadora. Ya las guaranas no pueden esperar más. Hay necesidades que no esperan. Ya nosotros nos cansamos de esperar. Y vamos a hacer una huelga. Pero la vamos a hacer. La estamos programando. Una huelga que no es como la que hemos hecho. Que los comerciantes. Es un llamado a los comerciantes de las guaranas. Que no apoyan la huelga. Que dejen un día de trabajar. Que la guarana no la necesita. Que apoyen a las actividades. A la huelga. Ellos no nos apoyan. Los choferes se paran. Pero ellos. Entonces ellos difieren de ustedes. Porque no ven lo que ustedes están viendo. No, ellos saben que existe la necesidad. Sí, sí. Están de acuerdo. Pero en el hecho. Pero por eso es importante la unidad a la que yo llamaba ahorita. Que todos los sectores. Todas las instituciones. Todas las personas que hacen vida en las guaranas. Se unan a una por las guaranas. Y nosotros formamos allá en la guarana. Se formó una asociación de comerciantes. Porque en las guaranas no hay asociación de comerciantes. Formamos una asociación de comerciantes. Y el que quedó de presidente. Espantó a la mula. Lo dejó. ¿Y para dónde? No, hay en el pueblo. Pero lo dejó. Ah, claro. Porque son gente que obedece en línea. Tú sabes, políticas. Entonces. Y hay problema. Porque estamos en transición. Y después hay que esperar los 100 días. Sí, hay que esperar los 100 días. El caso es que el presupuesto está ahí. El presupuesto del año está ahí. Aunque haya transición. Hay continuidad. El presupuesto está. Claro, hay continuidad. Bueno, pues gracias Daniela por tu visita. Y estas informaciones. Y motivar a los guaranenses. ¿Así que se dice? Guaranenses. El gentilicio. Guaranero. Guaranero. Ya es más coloquial y popular. O sea, es de cariño. Motivarlo a que se unan. Pero es verdadero el guaranense. Por los gentilicios. Ese es el gentilicio correcto. Motivarlo a que se unan por sus reivindicaciones. No es un asunto de Daniela solo. Nosotros abrimos el espacio para que llegue a través de este medio a más personas. Esos reclamos. Y ya el que conoce la visita que ha hecho Daniela en estos trayectos políticos, sociales. Sabe que es una mujer que viene y dice la verdad. De lo contrario, vaya y palpe usted en las guaranas. La realidad. Y atención al doctor Rodríguez que nos informe. ¿Qué es lo que está pasando con el hospital? A raíz de que el doctor dijera. Fue y hizo un video de las condiciones en que se encontraba e incluso dijo que estaba paralizado. Y el doctor dijo que se estaba trabajando. Y Joan y Paulino también hizo un reportaje. Yo a la compañía. Y ella pasó el reportaje. Se ve que nos está trabajando. Los escombros. ¿Qué es lo que le pasa a las autoridades? Dios mío. Yo quiero hacer constar que aunque yo sea la presidenta de la Unión de Juntas de Vecinos. Allá hay 14 Juntas de Vecinos. Y los presidentes asisten, apoyan. Y hay coordinación con ellos. Y que hacemos todo. Muchísimas gracias Daniela Rivera, presidenta de la Junta de Vecinos de las Guaranas. Como de manera acostumbrada, dando seguimiento a las situaciones, demandas y necesidades de esta laboriosa comunidad. Que evidentemente está abandonada por las autoridades. Atención gobernadora, señora Xiomara. Preste atención a las comunidades. En este caso de las Guaranas. Atención doctor Rodríguez, el hospital. Atención señor Logan, no lo hemos vuelto a ver más. Pero por favor, tal vez en la Guaraná. Usted puede ir. Mi amigo. Atención Indri, el amigo. Dice Daniela, su amigo. Por Dios, atención obras públicas. Y es que hay que pedir tanto. Hay que, con lágrimas, pedirle a ustedes que hagan su trabajo. Hay que estar rogándole para los que ustedes están ahí. Que es para trabajar por las comunidades. Pero por Dios, por Dios, no pongan a que la gente tenga que ir a los medios de comunicación a estar solicitando las cosas que necesitan. Porque esa es la función de ustedes. ¿En qué es que están? ¿En qué es que están? ¿En qué es que están?